El recuerdo del ser querido que ya no está es atesorado en muñecos de tela que Beatriz Jacobo Pérez elabora con prendas de vestir de la persona ausente y que representan un símbolo de paz y amor para las familias que sufrieron una pérdida. Beatriz forma parte del colectivo Buscadoras por la Paz y comenzó a confeccionar muñecos de ositos el 2 de febrero de 2021, fecha de cumpleaños de su hijo José Ángel López de 25 años de edad que desapareció el 18 de julio de 2019 cuando salió de su casa a visitar a unos amigos y no volvieron a saber de él. Pues en eso recordé que tenía una camisa que a mí me gustaba mucho de él y visualicé el mono con esa camisa. Cuando fui a buscarla resulta que yo había regalado ropa de él y había tirado mucha porque yo decía cuando él regrese le voy a comprar todo nuevo y pues para mi sorpresa la camisola no estaba, la había regalado y me dolió el alma, me dolió el corazón, lloré mucho, mucho porque no estaba esa camisola. Pero dentro de algunas prendas que guardé estaba un chaleco que a él le gustaba también mucho. La idea surgió de un modelo que la mamá buscadora encontró en Facebook y decidió darle forma al recuerdo de su hijo en un muñeco que la acompañara el resto de su vida. Fueron 20 horas las que le llevaron a Beatriz a terminar la fabricación del oso con una chaqueta tipo militar de su hijo para después publicar su creación en su página de Facebook. Su sorpresa fue la reacción de amistades en la red social quienes comenzaron a pedirle más ositos con ropa de familiares desaparecidos o que fallecieron por causas de salud. Pues me imagino que las personas que me han recomendado es porque les ha gustado mi trabajo. No me dedico al 100 a ese trabajo, lo hago en mis ratos libres nada más. Empezó como para desestresarme. A la fecha ha creado 20 ositos para distintas familias, algunas incluso de otras partes fuera de Hermosillo como Cajeme y Estados Unidos. Al iniciar a coser, Beatriz contó que realiza un ritual, revisa la prenda de la persona difunta, menciona su nombre y pide que proporcione paz a la familia. Cada muñeco mide 60 centímetros y tienen un costo de 300 pesos. Después de dos años, dos meses, localizó a su hijo al exhumar sus restos en la fosa común, donde permaneció por un año hasta que integrantes del colectivo le avisaron que podría estar no identificado dentro de los cuerpos que se localizan y son depositados en este lugar. Pues yo por ejemplo, el de él, que es este, yo lo tengo en mi cama. Bueno, en la cama que iba a ser de él. Yo duermo en la cama que iba a ser de él, duermo en el cuarto de él y ahí lo tengo a mi lado. Con imágenes de Mauro López, Mónica Miranda, Meganoticias.